Aplausos Aplausos Espera otro día por vivir sin mí El espejo no miente, me veo tan diferente Me hace falta luz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de verte llegar El ritmo de mi cuerpo pregunta por ti ¿Por qué no sé dónde estás? Si no te hubieras sido, sería tan feliz Están en la espera de verte Están en la espera de verte Están en la espera de verte Lamentablez No hay nada más difícil de vivir sin ti Tendrido en la escena de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz